Yo voy chavales, sean bienvenidos a un nuevo video para Tendencias Famosos Primero que nada, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ningún video Como ustedes saben, Karoli es una de las artistas que más flow tiene Aparte de que ella siempre anda con flow, así como sus mascotas Y todo lo que anda junto a ella Como podemos ver en esta foto, Karoli anda con un flow de pies a cabezas Pero vean a quien tienen al lado, vean a quien tiene Karoli a la par Nada más ni menos que a su amada perrita Como ustedes saben, Karoli es una mujer que le gustan las perritas O sea, los perros Es fans de los perros de sus mascotas Como ustedes saben, no solo tiene una, tiene como tres perritas Pero en ese día creo que se lo sacó a la más coqueta Pero vean a mi gente, como anda con flow igual a Karoli ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Karoli, aparte de ser una artista famosa También pone a sus perritos literalmente con flow Del 1 al 10, ¿cuánto le das a ese flow que tiene Karoli y a la perrita? Deja un comentario aquí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!